Muy buenos días a todos, papás, maestros, comunidad del Colegio Oxford. Soy la doctora Julia Gallegos, profesora investigadora de la Universidad de Monterrey y directora del programa Amistad para Siempre en México. Y bueno, pues quisiera darles la más cordial invitación al programa Amistad que se está implementando en el Colegio Oxford a través de las academias. En este programa enseñamos a niños y adolescentes sobre inteligencia emocional y resiliencia. Entre las habilidades que se les enseña son identificar emociones, pensamientos positivos, estrategias de relajación, cómo formar equipos de apoyo saludables y muchas otras herramientas importantes para su desarrollo. Mico ya había tomado anteriormente la primera categoría del mismo curso allá en el campus de su sendero. Y también le gustaba bastante, le gustaba mucho ir, no retallaba en qué fue, ni nada. Le gustaban las actividades. Actualmente es de las actividades que manejan ahora que en esta categoría. Lo que más disfrutan y lo que más me piden es ponerlos a relajarse. Se me hace raro, pero eso es lo que me piden ellos hacer, relajarse. Pensar en lugares bonitos. Es lo que es lo que les gusta a ellos y les pongo a hacer. No recuerdo hasta que la verdad sí les gustan mucho a los niños. Nos ha ayudado mucho a aprender a convivir de una manera más amena en casa. Lo que más le gusta a Alejandro de Amistad para Siempre, lo que más ha aprovechado es los momentos que pasamos todos juntos en familia, sobre todo las cenas, donde le gusta preguntarnos qué es lo que nos hizo feliz del día. Esa parte le gusta mucho a él y nos ha enseñado a todos a ver un lado positivo de nuestro día a día. Sí, sí lo recomiendo. Lo recomiendo para sensibilizar a nuestros hijos sobre las cuestiones que nos rodean, para sernos conscientes de las cosas positivas que nos rodean a ellos y darse cuenta de que hay cosas negativas que pueden desechar. Gracias por ver el video.